Con un nuevo video para el canal Y en este video vamos A jugar A Counter Strike Rose So que Siempre hay Rose Yo vi en un video anterior pero No me lo guardo Mi compu Entonces vamos De vuelta a jugar ¿Entienden? Aquí Tampoco se lo escucha Y vamos a ir A RoseMap Vamos a ver lo que va a apuntar Y Que estáis Que carne Que el mapa Que dura mucho 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 Si quieres un video Cuando hace S2 Háganlo saber que tu like Pero No he comprado yo que Buscar Porque mi copo sabe que El copo no se va a pensar El copo de Voodoo Y el cibar Entonces Ya Lo toco A Funt voy a cagar la tira a todos creo en los cerdos voy a ser el cerdote de un perro que no puedo cagar tiene miedo a un pato ¡Pato! 3167 me comprobalas vamos a hacer una reparación económica para quienes hayan sufrido algún dolor físico avanza la aprobación del nuevo retorno de la AU según la comisión interventora solo hay diferencias en un par de artículos vamos aquí perdonen el primer que me quedé un hecho sin comentar bueno, 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 bueno no me está quemando entonces perdón, corre, 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 corre me mataron me mataron con Instagram con la gana de los mejores lo que hicimos en los que hicimos en el shopping mataron y bueno, vamos a comprarlo en la norma de esta esto se pondrán ¿qué es presidencial para comprarte más al menos ¿por qué te compras una pistola? perdón porque aquí me gustan las pistolas y quiero pistolas vamos a ir por arriba me veo que acá no hay ventanas eso sí hay ventanas pero no se puede ver desde la afuera y acá se me quedó acá porque me gustan vos llegas a agarrar un pulshira mira y acá vamos a ir y aquí viene estrategia la pesta más trucha la pesta más trucha y tuchas y las tareas de voceros según dijo la vocera de un género maquinar soy una mierda mierda mierdo 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 me lo decimos que pongo la petroxita la pesta más trucha muchas balas estaba aportesando por eso no háblala también la pesta de jugar más hay lugar a usted se metieron lucas pero por qué habla que y 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 yo me vengo por acá, para tener la altura de acá, a tirar cosas me gusta hacer esto, me gusta hacer esto yo me doy una poqueta y grito y se escucha un beso al fondo porque es mi hermana, mi madre, mi padre y yo y la mamá, me junto a él todo día grabar un videoblog y lo voy a grabar cambia esto no es no soy r soy oh eso que no no ya Me mataron Soy una caca Soy una caca Voy ante último por no matar a nadie Y con tres motos Uaaa no Soy un caca Un caca Un caca para los policias Uff Estoy bastante Estos días, estos meses estoy grabando dos videos en realidad que le damos este like no cumplimos, pero vamos a cumplir, capaz, lo sabemos, este video le damos 10 likes para que les guste, no, no se me queda despedirme de ahora, pero esto no termina más. Esos, una caca, mordono, mordono, vamos a cambiarlo en mapa porque este mapa no me gusta, entonces, y voy a hacer un truco que me encanta, me encanta, que va a salar muy alto, que es el CV Gravitisiem. Así, eso es este chiquito, eso es lo peor que ver, se me aparece en un video, dejote el video. Y entonces, lo quiero probar, ya, vamos a acá, aquí, así, CV, para baja, Travichi, 800, voy a poner el 100. Y viene esto. ¡Wiii! ¡Saltó como el flyo! ¡Hotel! El número de la maquill, el cap. No acabé de hacer copyright. ¡Ah! Me mataron saltando al aire como 50 millas mollonas y son una caca. Soy una caca, pero mejora lo digo, mejora. Como todo el mundo sabe, yo cuando me digo mejoro, mejoro más. ¡Saltá, amigo, saltá, como en el whatsapp! ¡Hee! ¡Sabes, unos saltarines más flamen, grande! Tengo un ayuno, ¡cáltate! ¡No voy a dejar el video! ¡Te escuchas mucho! ¡Ah! ¡No! Me voce me lo peor 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 Es lo peor Es lo peor Es lo peor Es lo peor A ver si te pongo la pandera por las palabras Estoy esperando para leerlo porque no viene nada Tiene cintos de caos, no se ve que los caos tiragos Soy una caca Soy una caca jugándote el juego Soy una caca jugándote el juego Soy una caca Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum Y acá vamos a tiro, bueno Dejamos acá Para no ver que peor pacote Y no veo más que su pierda Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video Y siquiera más participando A contestar sobre que Háganmelo saber con su like La meta de like será 10 likes Y amigos Para saber que a ustedes les gusta Este tipo de contenido Espero Que se suscriban A este canal Para si Solo saber Ustedes Quieren Más cosas Te contesto Y nos vemos Hasta nunca Hasta nunca Hasta mañana Chao Más cosas